Amigos de la gente que los dueños de noticias, nos encontramos en la comunidad La Divienda Popular de los Guayos porque acá la marca FAM de Empresas Polares está celebrando el Día Mundial de la Arepa. Hoy lo estamos haciendo acá en el estado de Carabobo, mañana será en el estado de Aragua y por supuesto, bueno, niños y adultos de la comunidad están celebrando este producto alimenticio que nos llena de orgullos. Les hablo para todos ustedes, Gabriel. Gracias.